¡Gracias! 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 ¡Cinco! ¡Variana! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Fuera! 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 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 8 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 17 16 16 17 18 19 20 ¡Gracias! ¡Gracias!